15, 9 de la tarde, esto se llama aquí el Planeta por Ecomedios y tenemos invitados, habíamos dicho que íbamos a hablar de la gestión de productos químicos y por eso tenemos aquí una ingeniería industrial, que además, flamante dirección me parece, ¿no? Tiene que ver con la dirección de monitoreo de la contaminación. Alejandra Costa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? No, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. La verdad que nos quedamos sorprendidos, fuimos gentilmente invitados a estas jornadas organizadas por el Ministerio de Medio Ambiente y también con participación de la ONU, ¿verdad? Exactamente. En el Centro Cultural Borges y realmente muy interesante lo que se pudo allí analizar, debatir, escuchar sobre todo. Así que bueno, dijimos, de alguna manera que los oyentes, la gente que nos sigue por las redes sociales y también por la web pueda tener más material al respecto porque no debe ser fácil coordinar esto, ¿no? Bueno, es un gran desafío, es un desafío, la verdad que hermoso, porque realmente es una experiencia bastante nueva en materia de tener una gran coordinación entre todos los actores desde el inicio de lo que estimamos va a transformarse en una nueva normativa, un nuevo marco legal en Argentina, donde como bien dijiste, fue una jornada que organizamos tanto con Naciones Unidas como con la ICA, que es la Asociación Internacional de Industrias Químicas. Entonces es una iniciativa público-privada donde nos hemos juntado en dos jornadas para dialogar con expertos en la materia, vino mucha gente muy reconocida del nivel internacional para dialogar sobre mejores prácticas, hacia dónde está yendo el mundo en materia de controlar el tema de la gestión de las sustancias químicas, controlar su riesgo, mitigarlo, reducirlo. Claro, sin duda debe haber intereses contrapuestos y se debe mirar primero de reojo al principio, ¿no? Todos los sectores. Bueno, en realidad sí, en un principio, cuando fue nuestro primer acercamiento al sector privado, un poco la sensación de ellos fue como... Me van a controlar. Ya tienen todo resuelto y me están viniendo a mostrar lo que ya contaron y se sorprendieron muy positivamente cuando fue, no, tenemos un norte al cual tenemos que ir porque el mundo está yendo hacia ese lugar, pero queremos llegar juntos, entonces tenemos que armar esto desde el principio juntos. Bien. Y entonces la verdad que está habiendo una recepción súper positiva de parte del sector industrial. Creo que al principio, digamos, el orden bien entendido empieza por casa y no debe ser fácil en un gobierno tener alistado todos los grandes organismos que existen, ¿no? Pensaba en Senasa, INTA, INTI, no sé. Bueno, y empiezo aún más atrás, o sea, esto que comentabas vos al principio, somos un Ministerio de Ambiente que hasta ahora, bueno, también flamante Ministerio de Ambiente, ¿no? Que surge con esta gestión y que recién hace unos meses se termina de crear finalmente una dirección de sustancias y productos químicos. Sergio Bergman, el ministro, notó que había una falta de un área que se encargase de estos temas que son tan importantes, ¿no? Porque es el origen, es el principio de cualquier efecto contaminante. Entonces, finalmente tenemos una dirección que tiene que encargarse de dar cumplimiento no solamente a todos los compromisos que tenemos a nivel internacional, sino como también de todo lo que tenga que ver con cuidar el ambiente y gestionarlos de alguna manera responsablemente. Entonces, empezó por ahí, empezó por una dirección. Y luego, sí, el segundo paso que dimos fue juntarnos todos los ministerios, somos más de 17 organismos que nos juntamos todos los meses para trazar esta estrategia, este plan de trabajo, este plan de acción en materia de sustancias químicas. Seguro. ¿Cómo hacer para que no sea una torre de babel eso, no? Que cada uno hable un idioma diferente. Bueno, yo creo que ese es un poco el fantasma que todos teníamos cuando empezamos. Como, ¿qué va a pasar, no? Me acuerdo las horas antes de la primera reunión y el miedo era ¿qué va a pasar acá? Todos tenemos supuestamente intereses cruzados. Yo creo que lo sorpresivo fue encontrarnos que no es así, que realmente como gobierno estamos súper alineados, sabemos hacia dónde tenemos que ir y ahora tenemos que ver cómo llegamos sin de alguna manera ni superponernos con cosas que ya están funcionando en el gobierno. Claro, puede haber también mucha legislación que se solapa, ¿no? Exactamente. O sea, la realidad es que tenemos un Senasa que hace regulación en la materia y no es el objetivo ni por un lado replicar lo que está haciendo Senasa porque eso implicaría que estamos matando a la industria, duplicándola con temas burocráticos, etcétera, ni desmerecer lo que ellos están haciendo que es realmente muy bueno. ¿Y se puede hacer una ventanilla única, digamos, por decirlo como metáfora? Exactamente. Hacia eso estamos queriendo apuntar, o sea, que haya una ventanilla única para la industria, para el sector privado y que después los temas los ordenemos nosotros, ¿no? Como que no sufra el regulado, sino que nosotros nos encarguemos de ordenar internamente cómo tiene que ser el trámite, o sea, que nos podamos conectar con la información de Senasa sin necesidad de crear algo nuevo que lo replique. Bien, bien, bien. Ese es el desafío que tenemos. Por un lado, entonces, tenemos lo que sería el Estado, tenemos el sector privado, vital también en esto. ¿Y qué pasa con el tercer sector o las ONG? Bueno, tanto las ONGs como la academia, que son los otros dos grandes jugadores. No, claro. También la parte universitaria, académica. Exactamente. Y la investigación, porque estamos hablando acá justamente de análisis de riesgo, lo cual implica mucha investigación, tienen un rol clave. Lo que estamos haciendo también es creando mesas de diálogo con los dos sectores, una mesa de diálogo académica y otra mesa de diálogo con las ONGs, que hacia fin de mayo tendríamos la primera mesa, estamos en los principios, son los primeros pasos en cuanto a convocatoria, y vamos a tener una reunión con cada uno de ellos cada dos meses. Bien. Ese es el objetivo. O sea, que es darle una rutina de alguna manera y esperemos que sea, digamos, la continuidad, porque a veces pasa que en estas reuniones de asamblea son muy multitudinarias al principio, como las grandes reuniones de consorcio, y después se van raleando. Totalmente, totalmente. Bueno, la idea en un principio fue crearla informalmente, convocada por el ministro, al resto de los ministros, en el caso de la mesa gubernamental, y vamos a replicar el mismo ejemplo en el resto de las mesas, pero luego sí formalizarlas. Claro, la idea, seguramente lo exitoso cuando son estas dinámicas es que se vean resultados, a menos, a mínimos, para que no se transforme, digamos, que hablen de la inmortalidad del cangrejo o experiencias personales cada uno. Totalmente, y para eso lo que hemos propuesto es, con las ONGs que hemos empezado a hablar, es trazar particularmente un plan de trabajo, porque somos muy conscientes de que hay muchas temáticas, cuando hablamos de temas ambientales relacionados con químicos, podemos ir desde lo más global, como lo que estamos haciendo nosotros, que es tener un inventario y poder hacer un análisis de los riesgos y controlarlos, hasta lo más específico, y hablar de una sustancia en particular y sus efectos. Alejandra, ¿cuáles son, así, digamos, si tenés un ranking, los productos químicos más complejos que hay que trabajar? Sé que es difícil, pero por ahí podemos establecer alguna síntesis. Bueno, en realidad nosotros hoy no tenemos ese listado y es un listado que es objetivo de estas mesas y de este trabajo crear. Sí nos guiamos, por supuesto, por el marco internacional, nosotros tenemos sustancias reguladas o incluso prohibidas por los convenios a los que estamos suscriptos, por Estocolmo, por Rotterdam, en Minamata tenemos el tema de mercurio, o sea, tenemos una guía que nos dice sobre qué tenemos que prestar especial atención, pero uno de los objetivos que tenemos es que tenemos que definir ese listado de sustancias prioritarias y lo tenemos que hacer entre estas cuatro audiencias. Como país agropecuario, todo lo que es agroquímico, agrotóxico, como quieran llamar, debe estar ahí seguramente. Bueno, todos los fitosanitarios están regulados desde ya y la verdad que el país siempre estuvo un paso adelante en materia con respecto a los convenios, al menos siempre en el país una sustancia se prohibió antes de prohibirse a nivel internacional, sin embargo sí hace falta que nosotros, por lo menos desde el Ministerio de Ambiente, seamos más partícipes y el Ministerio ha creado mesas también de diálogo con el Ministerio de Agroindustria y se está trabajando también en esa materia. He estado pensando cuando los industriales debe haber también celos inclusive dentro de los mismos pares, o sea, mirarse, voy a dar toda mi información, es anónima, no es anónima, de los datos, cómo estoy utilizando determinados productos, ¿se encuentran con eso? ¿Se pueden encontrar con eso? Bueno, yo creo que es una era de la comunicación y de la transparencia, ¿no? O sea, y creo que en ese sentido a nivel, o sea, ya internacional, esta información que vamos a estar solicitando ya se está entregando. La información es muy simple, no estamos pidiendo fórmulas químicas, estamos pidiendo meramente cantidades, usos que se les dan y controles o gestiones de riesgo. Bueno, sinceramente no sé después qué pasa entre ellos, pero... No, inclusive en el momento de dar información a organismos oficiales también... Hay que ser muy cauteloso, o sea, es cierto que nosotros estamos planificando empezar por sustancias, pero si en algún momento va a llegar, que vamos a empezar a hablar de mezclas, ahí sí ya vamos a estar hablando de formulados y esa información es muy confidencial, o sea, estamos hablando de miles y millones de dólares en inversión que hacen en investigación y desarrollo que por supuesto no puede ser compartida abiertamente. Así que sí tenemos que generar mecanismos de confidencialidad muy sólidos, ¿no? Muy confiables. Exacto, exacto. ¿Cuál es la recepción fuera de, digamos, de los ámbitos que estamos hablando? Porque noté en las jornadas que faltaban más ONGs y faltaban más universidades. El tema de la investigación, ¿cómo está allí? Vos algo mencionabas recién. Bueno, yo creo que es parte del trabajo que todavía tenemos por hacer, ¿no? O sea, había mucha gente del empresariado y había gente de gobierno y algunos interesados, especialistas, pero faltaba por ahí más profesores, investigadores, ¿no? Justamente hicimos el ejercicio de levanten la mano para ver de qué sector es cada uno y lo que notamos fue la falta de participación por parte del sector de la sociedad civil y las academias. Un poco la propuesta es esto, ¿no? Es a través de estas primeras mesas de diálogo empezar a generar también el tema en agenda, ¿no? Porque es un tema que no está todavía en agenda. Lo tiene el ministro, lo tiene mi secretario, lo tenemos nosotros, lo empezamos a generar a nivel gubernamental, pero la realidad es que todavía tenemos que generar la conciencia y la responsabilidad entre todos y que es una agenda en la que tenemos que trabajar. Sin duda, y creo que también después de allí hay que hacer docencia y en términos de opinión pública, ¿no? Exactamente, y ese es un gran desafío porque es importante que también la gente tenga información y es también parte del objetivo, ¿no? O sea, que nosotros podamos tener información como Estado para que también podamos hacer una buena política a la hora de etiquetar productos, a la hora de concientizar a la gente sobre los mejores usos. Entonces, es necesario que la gente tenga información para que puedan tomar una decisión consciente. Nosotros, por las características del programa, hablábamos con intendentes, con especialistas en el tema, y a veces aparecía esta cuestión de desinformación, sobre todo en el manejo de lo que tiene que ver con lo agrícola, ¿no? Se habla mucho de la fumigación de pueblos, un montón de cuestiones, pero también en el uso práctico de los chacareros a veces está el problema. No solo está en las cámaras en el origen, sino también en la aplicación después del producto, ¿no? Es que totalmente, hay productos que por ahí por receta uno tiene una fórmula y una manera de aplicarlo que luego no es aplicado de esa manera y termina siendo contraproducente para quien lo aplique y para quien lo consume. Entonces hay todo un desafío ahí en materia de capacitar o de enseñar. De todas maneras, sí, o sea, fitosanitarios te diría que es un mundo que está bastante más regulado respecto de sustancias químicas industriales. Sí, mencionaron por allí el tema del plomo en las pinturas. Yo pensé que no había más casi plomo en las pinturas. Bueno, plomo en las pinturas hay una norma en Argentina que establece que es el máximo de 600 partes por millón. Hay una intención ahora en el proyecto de bajarlo a 90 partes por millón que lo está encabezando el Ministerio de Producción, que está haciendo todo un trabajo muy profundo con las distintas cámaras y con los productores, también de la mano del Ministerio de Salud y que en breve se va a transformar, entiendo, en un proyecto donde estemos todos involucrados y nos comprometamos a bajar y hacer esta reducción de 600 a 90 partes por millón. Y eso lo puede notar la gente que nos está escuchando o quien tenga canas como yo, porque antes se pintaba un local y no se podía entrar. Y ahora directamente parece mucho más inocuo, al menos del punto de vista de la percepción de los sentidos. No sé si la procesión va por dentro, pero en verdad parece menos. Ha habido mucho trabajo, sí, ha habido mucho trabajo. Realmente 600 partes por millón ya es una buena meta, se ha llegado a un buen lugar, pero se puede ir más. Se puede mejorar. Se puede mejorar. Y es un poco esa la... Para cerrar un poco, Alejandra, este diálogo, ¿cómo es el calendario? ¿Cómo sigue esto? Vos hablabas de la primera reunión en mayo. Sí, primera reunión con la academia en mayo, en junio sería con la sociedad civil. Nosotros todos los meses nos reunimos con el gobierno y también estamos planificando una reunión con el sector privado, con las cámaras. Ahí lo reclamaron en el evento. Me lo reclamaron, ahora lo voy a formalizar para que después no me lo reclamen más. En realidad nosotros veníamos trabajando principalmente con la Cámara de la Industria Química y Petroquímica. Claro, hay varias cámaras. Y agrupa a la mayor cantidad, o sea, esta regulación que estamos pensando está orientada sobre todo a los que son productores e importadores de sustancias químicas, entonces no es para toda la industria. Ahí es mucho trabajo por hacer, hoy estaba cerrando, pero me acordé, por ejemplo, productos importados de China a veces venían con algunos controles más laxos, ¿no? Es que en realidad hoy no hay tanto control para hacer, justamente eso es lo que está faltando, que establezcamos, bueno, qué es esa información que nos tienen que dar para que después podamos justamente hacer esos controles. Y es todo ese sector, sobre todo la sustancia química industrial, que hoy no tiene regulación. Perfecto. Alejandra, muchísimas gracias por haber estado aquí. No, por favor, muchas gracias a vos. Alejandra Costa, directora, flamante, directora de monitoreo de la contaminación, se llama. Sustancias y productos químicos. Sí, suena horrible. Era de monitoreo, ahora soy directora de sustancias y productos químicos. Cambió el nombre, mejor, porque eso de la contaminación... Sigue estando en otro lado, dentro de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, sigue estando la dirección de monitoreo, pero yo pasé al rol de la gente. Perfecto. No, yo porque tengo tu tarjetita, por eso. Está vieja, perdón. Es tan flamante que no tengo tarjeta nueva. Gracias por la visita.